No te hagas el piola y estudia para mañana. Está bien. Uy, casi me olvidaba, Pablo. No, la plata de la clase. Sí. Matías, ya podés salir, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, conseguí algo para poder la luz. Sí, pero mejor que tengamos más. Porque si no voy a terminar jugando al oficio mudo con el teclado. Bueno, che, pero algo, ¿sabes? Ya va. Oh, hola. Hola. Vimos a visitarlos. Sí, sí. Bueno, Pablo, ella es Florencia. Pablo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Vos sos el músico? Ah, no, no, yo no. Matías, vení, por favor. Vení. ¿Qué pasa? Él es el músico. Ella es Florencia. Uy, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Bien, él me habló mucho de vos. Bueno, entonces voy a tener que hacer una demostración. Oh, como te cuesta tanto vos. Pablo, la guita. Ah, sí, sí, dejala ahí, dejala ahí. ¿Te acompaño abajo? No, no, está bien. Bueno. Chao. Chao, gracias. Chao, chicos. Estudiá, ¿eh, Pablo? Sí. Él es el alumno especial de Pablo. ¿Eh? Habla tan poco. Bueno, él, pero yo tampoco. Vos también. Siéntense, chicos. Menos mal que enseña matemáticas. Porque si enseñé la literatura o historia, yo no sé cómo se las arreglaría. Ya ni que fuera modo, viejo. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Tu vieja me dejó pasar, ¿eh? Estaba con un embole. Si viniste a divertirte acá, vas muerto. Ignacio. Bueno, estamos estudiando, ¿no? Bueno, pero si se quiere quedar igual. Bueno, aprendete porque estamos atrasados. Y bueno, si no me queda otra. No, si viniste para zafar, vas mal, ¿eh? No, no. No, no hay drama, ¿eh? Sigan. ¿En qué estábamos? Podríamos parar un rato, ¿no? Así charlamos. Dale. Escuchamos algo de música, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tenés? No sé, buscate, pero no creo que haya nada como para vos, ¿eh? ¿Estás lo loco con buscar? Eh, parece que invadieron mi cuarto. Bueno, este también es mi cuarto, nano. ¿Y este? ¿De los redondos? Es mío. ¿Por? Porque lo voy a poner. ¿Este es el loco? Lucas. ¿Por qué loco? Eh, bueno. Claro, así que yo soy el que está crazy. No, no, hermano. Hermano, la está lipe, nene. Bueno, pará. No, que pará, ni pará. Encima que los vengo a ver. Miki, déjame que te explique. ¿Explicarme qué, nena? No, no, no me dispeló. Ah, sí, ¿vos qué harías si te dicen algo así? Sal, son, son todos unos caretos. Pará, pará. Ignacio, ¿qué te pasa? Ignacio, contestea. Se hizo presente el mate, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te parece? Bien, bien, parece una buena chica. Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, Florencia, ¿por qué no venís si te sentás acá con nosotros? No, está bien, acá escucho bien. Sí, hasta que te toque todos sus temas, porque después no vas a querer escucharlo más. Y bueno. ¿Acá tengo éxito? No, no, ¿por qué? A mí me gustó. Ah, ¿sí? ¿Te gustó? Sí. Bueno, a ver si te gustó un matecito mío, toma. Bueno, ya sabés todo de nosotros. Bueno, todo, 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 ¿no? Casi todo, ¿sabés? ¿Y vos? ¿Qué haces? ¿Estudiás, trabajás? ¿Qué te importa? Disculpame, no... Sebastián, vamos. Eh, pero, ¿por qué, Florencia? Porque me quiero ir. Si es por lo que te dije... No. Es porque quiero tomar aire. Está bien, vamos. Eh, otro día la seguimos, chicos. No, no querés que se iba a poner así. Bueno, yo no dije nada. Sí, pero lo pensás. No, no, lo que pienso es que esta mina es medio rara, ¿no? ¿Te quedó alguna duda? Ignacio, por favor, despacio. Ya se me pasa. Pero, ¿qué sentís? Nada, nada. Nada, nada, pero estás blanco como un papel. Trabajé mucho en el gimnasio hoy. Dejame así, dejame así. ¿Querés que te ayude a levantar las piernas? Dejame. Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Matías? Sí. ¿Pues agarraste la plata que estaba acá? ¿Qué plata? La que dejó mi alumno. No, no la vi. ¿Pero cómo pasa? Yo estoy seguro que la dejó acá. Bueno, pero por ahí se la llevó. No, no, no se la llevó. Si la dejó como estábamos todos acá. Si recién habían llegado Florencia y Sebastián. Entonces, no, no sé, Polo. ¿No vas a pensar que te la robe yo? Tendría que ser más que idiota, era para la luz. Ya sé, Matías. La historia es que la plata no está. Me la robaron, ¿entendés? Vájate de hincha, ¿quién te la va a robar? Si estuvimos nosotros dos solos y con los chicos. Y bueno. Pero Sebastián no roba ni una pelusa. Ya sé, Sebastián no, pero Florencia... Pablo, está bien que la mina era medio rara, pero tampoco es para pensar que robó. Es que no hay otra. Es la única que no conocemos. Ella estuvo acá, acá paradita, escuchándote a vos tocar. Loco, la mina esa es una ladrona y hay que hacer algo. Vamos, dale. Dale, ¿venís o no? Dale, Matías, hay que agarrarla. Esa mina es una ladrona. Yo vine al mundo buscando algo más No voy a arreglarme con lo que me das No busco dinero Tan solo yo quiero Seguiré en la ruta hasta el final Y es que hoy quiero decirte No hay nada imposible No hay nada imposible Yo voy a dar vuelta a esta ciudad Entrego mi alma Abro mi mente Solo hay que saber escuchar Y es que hoy quiero decirte No hay nada imposible Yo voy a dar vuelta a esta ciudad Entrego mi alma Abro mi mente Solo hay que saber escuchar ¿Querés calmarte un poco, che? Y cerrá esa puerta Los vamos a perder, Matías Calmate y cerrá la puerta, Pablo Es que no hay otra Fue esa mina, loco Bueno, aflujés con la persecuta No es persecuta Todo encaja Estuvo ahí parada Al lado de la ventana Es la única que no conocemos Ni siquiera Sebastián sabe dónde vive ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Y si a eso le agregás Como se puso cuando le dijiste que hacía? ¿Por qué te fijás Y la dejaste en otro lado? Ya busqué, Matías En tus carpetas, en los libros No, ahí no está seguro Bueno, pero por ahí con mirar Fijate si no la dejaste ahí distraído No tengo la cabeza volada Bueno, últimamente tampoco la tenés muy puesta Seguro que vas a decirme que es una pavada Déjame ayudarte, Inés Basta, arregá con eso, Dolores Pero, sin embargo, hasta lo siento No, no, no pasó nada, Miki Y yo te tengo que creer La verdad, papá, es que hice mucho ejercicio Y estoy cansado Pero no pasa nada Es que son más exagerados Sí, me asusté ¿Ves? Y Dolores igual Y por eso cuando llegué Te estabas sosteniendo las piernas Pero es de exagerada que es, nomás Me cuida tanto Ignacio Si tenés algún problema Quisiera saberlo Ya te dije que no, papá No, acá no está ¿Y ahí adentro? El único que falta es que me pisen el cajón en la cocina Ah, ¿por qué no? Estuviste haciendo mate ¿Y? No, no, acá no hay nada Fijate en tus bolsillos Esto es mío y lo tengo que vestir hasta el fin de semana Bueno, la cuestión es que la plata acá no está Así que lo voy a llamar a la semana Pará, Pablo, no te apures No me apuro, Matías, está todo muy claro ¿Qué claro está? Primero, fijate si tu alumno la dejó Preguntale si la dejó Yo lo vi Bueno, lo mismo, Pablo Esto es muy grueso para acusar a la mina Primero tenemos que estar muy seguros A lo mejor no tiene nada que ver Ojalá Ignacio, ¿me podés decir por qué le mentiste a papá? Tendrías que haber dicho, Ignacio Tiene que saber, Lucas Acá nadie más tiene que saber nada ¿Está bien? ¿Ves? No, yo le dije Lucas Y para todos Al primero que abra la boca lo mato ¿Le quedó claro? Bueno, Florencia, ¿qué te pasa? ¿Por qué corres? Ay, mira, si es por lo que le dije a tus amiguitos No, Florencia, nada que ver Lo que pasa es que si vos no contás nada de tu vida Y ellos te preguntan Ay, bueno, muchas gracias Desde entonces, pensé que te habías enojado No, no es eso, Florencia Es que no quiero que desaparezcas Ay, ¿cómo? Sí, que... No quiero perderte Ni por lo que pasó en la casa de los chicos Ni por nada ¿Sabías que cuando me decís ese tipo de cosas Te brillan mucho los ojitos? ¿Eso quiere decir que voy a volver a verte? ¿Mañana a las cinco en la plaza te parece bien? Está bien Como vos quieras Chao Bueno, va a ser mejor que me vaya Oye, disculpa, ¿te desperté? No, no estaba durmiendo ¿Cómo que no, Ignacio? Si no hablabas nada Quiero estar tranqui Bueno, entonces mejor me voy Además, esto de estar en el medio de los despelotes familiares... No, 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 ningún despelote, Miki Acá no pasó nada y listo Está bien, pero igual hasta mañana, ¿sí? Te acompaño hasta la puerta, Miki Ok Chao, hijo Cuidate, hermano, ¿eh? Tratá de no pasarte de rojo, ¿caso? Justo vos me lo decís Sí, ya sé Lo que pasa es que yo también sé lo que es pasarse Y sé lo que cuesta volver a donde uno estaba Cuidate ¿Tenés hambre? Lía Está comiendo Bueno, pero tarda tanto ¿No te gusta la comida? Sí Sí, sí que me gusta Está riquísima Bueno, me preocupa ¿Qué cosa te preocupa, mamá? Vos, hijo Ay, Lía, tenías que hablar Está todo bien, mamá En serio, nunca estuve mejor No, y se nota, además ¿No nos vas a contar? Lía, por favor Mamá, hasta que no averiguás No, no, no para, no puede Y bueno, qué sé yo No soy tonta, ¿no? Tantas llamadas telefónicas Tanto salir así como salís Oye, vos no te sientas perseguido, ¿no? Pero tu madre tiene una habilidad Siempre se hace la que no ve nada Está todo bien, mamá Me enamoré, eso es todo ¿Ignacio, también te duele la cabeza? No, no me duele nada, Lucas ¿Ignacio, no soy, papá? No me avercidaste, te vi Bueno, entonces, olvídate Y no se te ocurra hablar, enano Porque ahora que empecé a entrenar Y las cosas me dan mejor No quiero que los viejos me corten el chorro, ¿entendiste? ¿Eso es todo? Ay, pero hijo, te enamoraste ¿Te parece poco? Ay, qué alegría, qué alegría Te felicito, la dejo conmigo a usted, ¿eh? No, estoy recontento, pan, serio Bueno ¿Y qué, cómo es? Y una chica, Lía, ¿cómo va a ser? Ay, pero qué cosa, dejá que me cuente Bueno, si él quiere, te va a contar Está bien, está bien, no hay drama Se llama Florencia y... No sé, es hermosa, es divina, me encanta ¿Y dónde la conociste? Eh, en el tren Viajaban juntos Lía, y si no, ¿cómo se conoce? Pero, qué pesado que sos, ¿eh? Bueno, yo quiero saber, ¿y dónde vive? ¿Y qué hace? ¿Es hoy? Oye, ¿por qué no le preguntás cuánto calza? Así tenés la radiografía completa Bueno, muy bien, vamos a hablar después cuando no esté tu padre Pero, oye, me está feliz, contento Enamorado, dejarlo tranquilo Y vos no le des bola, ¿eh? Le decimos un favor, disfrutá Que eso es lo único que cuenta Buen día ¿Vos estás seguro, Enrique, no? Te digo que sí, Pablo ¿No te acordás que te dejé la plata arriba del muelo y estaba fuera de la ventana? Sí, ya sé ¿Qué no crees? No, no, no es con vos es la cosa Pero mirá, Pablo Si la plata no aparece y querés que te la vuelva a pagar, no hay problema Ni si esto ocurra, vos cumpliste Así que quedate tranquilo que la plata ya va a aparecer, ¿sí? Ya estoy, ¿eh? Todavía es temprano, no hay apuros Igual me estoy fijando las cosas Decime, Lucas ¿Qué le pasó a Ignacio ayer? Ya lo escuchaste, papá Sí, sí, ya lo escuché Ahora quiero escucharte a vos Pablo, lo que te pido es que me avises cuando aparezca la plata, ¿eh? Así me quedo más tranquilo Está bien Sí, sí, ya nada me va a pasar Chao, listo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Con qué? Con el flaco ese Nada ¿Pero y por qué estás tan nervioso? No, no, no pasa nada ¿Por? Pero no me abercé, man, ¿cuál es? No, yo te dije que no pasa nada, Miki Pero, ¿vos viste la cara que tenés? Dejá de estudiarme, tengo la cara que tengo todas las mañanas Y para qué no vuelvas a insistir, lo único que tengo es sueño, ¿sí? Pero, pero, ¿qué les pasa a todos? ¿Por qué siempre me dejan afuera? ¿Por qué, qué tengo? Diego ¿Sí? Acá está lo que te digo Ah, gracias Gracias a vos que me salvaste, discúlpame ¿Por qué? No te lo devolví antes porque no quería que mi casa se entere que me habían robado ¿Viste? Como son los viejos que se ponen re locos con esas cosas, ¿no? Están locos, ¿entendés? ¿Cómo no le va a decir a mi viejo que tuvo ese dolor? ¿Me estás escuchando? Sí, Dolo Bueno, ¿entonces? No, no, yo espero que no sea nada grave Yo lo vi bien hoy ¿Te parece? No me di cuenta para nada de lo que había pasado ¿Te preocupa el profe? No sé hace cuánto que está hablando con Martina Yo no sé ¿La vieron a Micaela? No, para nada ¿Pero dónde se metió? Pablo, ¿te puedo pedir un favor? Pero ahora no, ¿qué pasa? Es un minutito nada más, dale, dale Bueno, dale, dale, ¿qué quieres? ¿No podés ir a averiguar de qué están hablando? Pero dejate de hinchar, Laura No estoy para escuchar conversaciones ajenas Ay, por favor, Pablín Bueno, está bien Pero vos fijate si la ves a Micaela, ¿sí? Vos sí que tenés suerte, Romina, ¿eh? Desde que estás ahí en el stand Te salvaste a tener a todos estos tipos que vienen acá Bueno, pero por lo menos vos tenés con quien hablar En cambio yo ahí afuera, en el jardín Si no viene nadie es un embole Pero siempre alguno aparece, ¿o no? Además, últimamente te vi muy bien acompañada ¿Cómo? No te hagas la distrida conmigo, ¿eh? Que tengo ojos ¿De quién habla así, Micaela? De Ignacio, ¿de quién me habla? Justo, justo ese ¿Qué pasa? Eso es lo que quisiera saber yo Nunca pasó algo así Sí, es raro Sobre todo estando los mismos de siempre Ya ni en los compañeros se puede confiar, ¿eh? Ahora, todavía no sabemos si fue un robo, ¿eh? No, no sé Perdón, chicos Escuché mal o están hablando de un robo ¿No te enteraste? Ayer en Pepi fue ¿Cómo? ¿Viste? No se puede creer Siempre los mismos y mirá Vamos a tener que cuidar más las cosas, ¿eh? Pero... ¿Pero quiénes estaban? Todos ¿Todos? ¿Que quiénes son todos? Laura, Miki, Rodrigo ¿Y Sebastián también? Sí Sí, sí, pero creo que ya se había ido cuando pasó esto Bueno, no sé, la verdad no sé ¿Para qué me preguntas y ni siquiera se queda para que le conteste? Chabón Cindy, ¿cómo hiciste para que Matías te viera a volar? ¿Eh? Y sí, porque por más de que vos digas Sin más estaba conmigo, mientras trabajaba acá Pero ahora ni aporta Bueno, Romy, pero tampoco hace tanto que se fue Bueno, pero si le interesara un poco, hubiera venido enseguida No, no te creas que es tan fácil Con los hombres hay que tener paciencia Sí, con paciencia, pero a vos te forré bien Sí, pero ¿sabés cuánto tardé? ¿Sabés qué café que le tuve que servir? Las de hamburguesas que se comió Matías antes de darme un poco de bola Pero por lo menos lo conseguiste Sí, pero me costó, en serio Bueno, ahora anda a hacer eso Y después si tenés otro cachito, vení que la seguí Bueno, está bien Después me das una punta, ¿sí? Y bueno, muy entendida en esto no soy Pero te cuento lo que me pasó a mí Por ahí te sirve Bueno, gracias Ignacio, Ignacio, ¿a dónde vas? A entrenar, como siempre ¿No sería mejor que por ahí la cortaras? Ni loco Bueno, pero después de lo que te pasó ayer Basta, Dolores Estoy bien Laura, ¿por qué no le decís que se deje de hacerme de mamá? No te preocupes, está todo bien, no ¿Vamos? ¿Se fue? Me dijo que se fue para Pepiz Bueno, entonces tengo que apurarme Chao, Frank, chao Mi amor, por fin te encontré, te estaba buscando Dios Tengo que ir para Pepiz ahora Bueno, voy con vos Sí, pero en Pepiz me tenés que dejar solo ¿Qué? Sí, tengo que hablar con Sebastián Bueno, te acompaño Pero tengo que hablar sola con Sebastián ¿Por qué? Bueno, porque es un tema muy complicado ¿Y qué tiene? Nada, que tengo que estar solo con él y sin nadie en el medio ¿Que yo soy nadie? No, vos sos la persona más importante de mi vida Por eso sé que me vas a hacer ese favor, ¿no? ¿Y vos qué me vas a dar a cambio? Y yo una gran sorpresa Bueno, si es así te espero en el jardín ¿Qué te parece? Sí Hola ¿Cómo vas? ¿Vas a empezar por acá? Y vamos a sacar una de las vacas Pará, pará, pará Primero quería decirte algo Estoy un poco preocupado ¿Por? Anoche estuve un dolor muy fuerte acá Bueno, eso es normal cuando uno entrena muy fuerte Sí, pero fue como un tirón No sé, habrás hecho un mal movimiento No, no, yo estaba acostado Ya me sentía medio mal Cuando quise sentarme Esperá, no te haga drama, vive Está todo bien Lo digo yo que después sé mucho Vos dale, dale, dale No aflojes Mucho menos ahora que te anoté una prueba de velocidad ¿Cómo? Sebastián, menos mal que te encuentro Siempre vengo Sí, ya sé, pero últimamente estaba yendo temprano Bueno, sí, pero hoy tengo tiempo Bueno, mejor entonces Así hablamos tranquilos Está bien, ven ¿De qué querés hablar? Sentate Bueno Mirá, lo que te tengo que decir Para mí no es nada fácil Ni me gusta acusar a nadie ¿Acusarme de qué? Bueno, ayer cuando vos viniste a casa con Florencia Me pagó la clase el alumno ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, que cuando ustedes se fueron Yo busqué la plata para guardarla Y bueno No estaba la plata ¿Qué? Sí, que la busqué y no la encontré Y hoy le pregunté a mi alumno Y me dijo que sí Que me había pagado Y que había dejado la plata sobre el mueble Al lado de la ventana Esperá, espera A ver si entiendo lo que me querés decir Si vos decís que no me estás acusando a mí Entonces Entonces Creo que Florencia fue la que agarró la plata Pero, pero Nelly ¿Pero vos te volviste loco? Ah, te gustó, ¿eh? Más vale, más vale ¿Cómo me dijiste que era la prueba? Yo después te voy a dar todos los detalles Pero mirá que hay un premio importante Y que es una buena oportunidad para hacerte conocer Sí, claro ¿Y? ¿Qué me decís? ¿Vas a seguir con los fierros? ¿O te vas a quejar por cualquier dolorcito sin importancia? No hay que pensarlo mucho, ¿no? ¿Empiezo por este? Vamos Vos mismo me dijiste que no sabías nada de ella Anoche cuando le preguntamos algo de su vida No quiso decir nada ¿Qué sabés quién es? ¿Qué sabés qué hace? Que como no sé Entonces ella tiene que ser ladrona, ¿no? No, no necesariamente Pero me parece que hay mucha casualidad Mirá, Pablo ¿Casualidad no estás diciendo cualquier cosa, nene? ¿Vos sabés que acá a Pepe le robaron la billetera Martínez? Ah, claro Entonces ahora Florencia la responsable de todos los robos del barrio, ¿no? No, no, pero vos no estabas con ella en ese momento Mirá, Pablo, callate No tengo ganas de escucharte más ¿Sabés qué es lo que pasa? Vos no te bancás que yo salga con una mina que sea diferente a las demás Eso pasa No es eso Déjame tranquilo Déjame tranquilo Pero... Tratá de entender Sebastián Sebastián Pero ¿por qué no averiguás? Pero ¿por qué no te matás, enfermo? ¿Te quedó claro o querés que te lo repita? No le veo la gracia, ¿eh? ¿Qué pasó? Estoy seguro Lo confirmó el pibe, dijo que me dejó la plata arriba del muero No te puedo creer Espérenme, ¿pueden decir qué pasa? Florencia ¿Quién es? La mina que sale con Seba Sí, anoche estuvo en casa y me robó la plata por algo ¿Qué? ¿Estás seguro? Quisiera no estarlo, pero... Pero sí Ah, por eso me preguntaste si estaba Seba cuando me robaron la billetera Sí, pero igual eso no tiene mucho que ver Sí, bueno, pero era la única persona de afuera que estaba, Pablo Qué desastre Me gustó que Seba se había enganchado con algo, ché Ché, Pablito, ¿cómo vas a hacer algo? No sé No sé, bueno, ya ves que traté de hablar con él, pero no... Bueno, dejá que lo encaré yo No, no, mejor voy yo Lo conozco hace mucho, me tiene confianza Yo sé que lo voy a hacer entender Sí, pero está muy sacado Ya sé, igual Cuando estuve mal me ayudó mucho y... Lo menos que puedo hacer ahora es jugarme por él, ¿no? Sí Bien, bueno, espérenme acá Suerte Suerte La vas a necesitar Porque la forma que se fue Seba puede pasar cualquiera Qué raro, vas por acá Vine a verte Sí, yo sé ¿Qué pasa? ¿Necesitás algo a la escuela? No, Seba En serio que te fuiste mal, ¿eh? ¿Cómo? Sí, yo estaba en el jardín de Pepi cuando saliste Sí, discutí con Pablo Es un enfermo, es un idiota ese pie Porque te dijo que lo robaron No, porque la acusó a Florencia Seba Seba Yo sé que estas cosas duelen Pero La verdad, ¿en quién vas a creer más? ¿En un amigo o en una chica que recién conocés? Laura, vos también con lo mismo ahora, che No, es que es así Nadie te va a decir una cosa por otra, Seba ¿Y si hay evidencia? Mirá, Laura, acá la única evidencia Es que ustedes no se bancan Que esté saliendo con una mina que no es del grupo ¿Qué pasa? ¿No se bancan verme bien? Seba, pero yo no... Y vos sos la primera de todas Sí, Laura, cuando te enteraste Que estabas saliendo con esta mina Te creíste cualquiera ¿De qué hablas, Seba? De que estás celosa, Laura, estás celosa ¿Te volviste loco? Sí, si es así, ¿qué? ¿Ustedes me van a encerrar? Para, Seba Para vos, Laura, para vos Que ya por hoy escuché demasiada huevada Así que agarrá tus cosas y tómatelas No me mires, dale, andate Tómatelas, nena Andate ¿Cómo tarda? Bueno, pero no hace mucho que se fue, Martín Si querés que lo haga entender Vas a tener que esperar Te pusiste medio madera, ¿viste? ¿No? No, no le preguntes qué tal ¿Vos podías hacer conmigo Lo mismo que me creí, Pablo? A mí no me mires, Martín, ¿eh? Que yo le soy fiel a Coti Ay, callate, tarado Mi amor, quiero que estemos a solos ¿Yo también? Sí, siempre me decís lo mismo, pero... Bueno, esta vez voy a cumplir ¿A dónde vas? Para arreglar todo Bueno, después algo por mal Mati, querido ¿Tenés disco hoy? No, no, gracias ¿Por? Hola Hola Puede ser que me olvidé el presupuesto Y tu madre también ¿Te pasa algo? ¿Se nota? Un poco Bueno, acá está Contame, ¿qué pasa? ¿Estás apurado? No, tengo un minuto, contame Sí, papá, pero esto no te lo puedo contar en un minuto Bueno, es una forma de decir Contame Nada, los chicos Están diciendo cualquier cosa de Florencia ¿Cualquier cosa qué, por ejemplo? Nada, están diciendo que es capaz de mandarse cualquiera No, te entiendo ¿Qué es capaz de mandarse, papá? No, no, no entiendo lo que me estás diciendo ¿Que es capaz de hacer qué? No te hagas el gracioso Te estoy preguntando si tenés disco, ¿no? Sí, tengo disco Pero no hagas mucho desbolo Porque si no, todo el mundo se va a dar cuenta que están re contentos ¿Cómo sos, Dijendero? Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo te fue? Me echó ¿Qué? ¿Cómo? Así que imagínense el resto Es injusto, papá, es injusto Pero si ni la conocen Al final que son unos prejuiciosos La verdad no entiendo lo que me estás hablando Pero si vos decís que es injusto Que es fuera de lugar Hablá con ellos, explícales Vos pasaste por una historia parecida y la arreglaste Sí, bueno, pero es diferente, papá Ella no tiene con qué defenderse Si recién los conoce Bueno, vos también recién la conocés Igual, yo sé darme cuenta con una persona Es buena y honesta y cuando no Mirá, ¿sabes lo que creo? Que no se la bancan porque es diferente a los demás ¿Por qué no hablas con este, como ese? Florencia Con Florencia ¿Qué voy a arreglar con eso? Bueno, saber un poquito más sobre su vida Sobre ella No, yo estoy seguro de lo que es Está bien, bueno, pero saber un poquito más No está de mal, ¿no? Además, si ellos no la aceptan en el grupo ¿Qué sé yo? Por ahí ella tiene la forma De ingresar, de incorporarse ¿No? Y ocupar su lugar Ganarlo Sí, ¿por qué hay que ganarse un lugar? Mirá, no está bien Pero, viste, cuando uno no es aceptado Rechazado, papá, rechazado Está bien, rechazado Entonces hay que hacer lo que hiciste vos Probar que a pesar de la diferencia De forma, de religión No, no, papá, esto es otra cosa No tiene nada que ver con eso Bueno, está bien Cualquier tipo de diferencia Hay que tratar de abrirles la cabeza Sí, de partírsela No, 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 hijo, no, no Para, para, para Broncacito Con la bronca no vas a ningún lado ¿Eh? ¿Está? Hay que intentar buenamente Explicarles que lo importante de uno Está adentro Sí, sí, todo eso suena muy lindo Pero no, no es fácil Óyeme, pero con intentarlo no perdés nada ¿Sí? Haceme caso Hablá con esta chica Dale confianza ¿Sí? Y vas a ver que todo va a resultar bien ¿Feminizo? Sí ¿Qué, vas a una fiesta? ¿Por qué? No sé Por la forma en que elegís la ropa Ah, tira, estar linda Tía, vengo tarde, voy Ah, yo también voy a salir Con Javi Bueno, bueno ¿Bueno, bueno o qué? De nada, parece que las dos estamos de salida Sí, yo voy al cine ¿Vos? Y yo voy a encontrarme con Pablo Ya te dije ¿Qué van a hacer? No sé No sé todavía Dale, Micaela ¿Cómo vos no vas a saber? ¿Qué tenían pensado? Mirá, no me pidas que te lo cuente como si fueras una amiga Porque después te hace la mamá y dice arma Bueno, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho poner límites entre nosotras Bueno, como sea Pero es bueno para mí ¿De verdad? Claro Yo tengo muchas amigas Pero una tía que me cuida tanto y así de regando Soy la única Y yo quiero que lo siga haciendo Sebastián ¿Pero dónde saliste? Ah, es un cicleto Vení, ¿vamos a sentarnos por allá? Eh, no No, no, mejor caminemos Eh, escuchame una cosa, Florencia Ay, mirá que lindos árboles ¿No te gustan? Sí, me encantan Florencia, espera Eh, yo quiero hablar con vos ¿Sobre? Bueno, no sé Vos sabés todo sobre mí Y yo de vos Eh, ya sabés bastante Sabés que no, Flor Y bueno, a mí me gustaría ¿Sabés lo que me gustaría a mí? Decime algo ¿Hay alguien en tu casa? No Va, qué sé yo Mis viejos están laburando, como siempre ¿Y la mucama? No sé La de ella Está bien, vamos a tu casa ¿Cómo? Que quiero que me invites a tu casa Dale Yo tengo ganas de estar sola con vos ¿Te parece mal? No Entonces vamos, ¿sí? Sí Hola ¿Qué haces acá? Como no ibas a verme ¿Y eso te da derecho a venir a mi casa? No quería saber de vos, como te borraste Bueno, ahora estoy de nota Ay, Ignacio No me tratés así Sabías que lo nuestro no era nada fijo ni seguro tampoco No, no me habías dicho nada vos Te lo digo ahora Escuchame, Ignacio ¿Qué? Ah, eh Perdón No, no, papá ¿La conocías? Sí, creo que nos vimos, ¿no? Sí, en Pepis Nos conocimos ahí Ah, sí Bueno, no sabía que estabas ocupado, Ignacio Vino a visitarme, como hace unos días que no nos vemos Bueno, entonces no los voy a interrumpir Pero después quiero hablar con vos Vas a tener que bancarme un poco Porque recién llegó y no tenemos pensado despedirnos tan pronto, ¿no? Flor Yo necesito... Ay, Sebastián Deja de hablar, sí Es que necesito saber unas cosas Yo necesito que me beses ¿Ahora? ¿Sabes? ¿Sabes? Vos Vos me volvés loca Pero a veces me pones muy nerviosa A veces me sacás, ¿entendés? Vos a mí también me volvés loco ¿De verdad? Si no, no estaría acá Entonces no lo pienses más Y besame Sí ¿No querás? Ah, vale ¿Y si cierran, chicos? Mirá que sos policía, ¿eh? No, me quiero resfriar No le he puesto que faltan a la disco A todo esto no te saludé Bueno, ya sé que no soy tan importante como Pablito Bueno, pero tampoco nos a nadie para que te deje ahí ¿Querés un café, mi amor? No, no, gracias Pero mirá que hay hecho, ¿eh? No, no, igual ¿La plata estaba acá? Sí Por favor, no me hagas acordar porque se pone loco La verdad que me pone muy triste verlo Sebastián en una historia siguiente Sobre todo porque no escucha Sí, es increíble La verdad se volvió loco Se enamoró, chicos Y eso es muy difícil de parar Hola Hola Ella es mi mamá Ah ¿Vos sos Florencia? Sí ¿Por qué no le gustó? No, no, querida No, no es eso Lo que pasa es que sos tan diferente a todas las otras amigas de Sebastián Uy, yo me voy Eh, para, ¿por qué, Florencia? Porque es lo mejor, Sebastián Espera, déjame que te explique ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué decís? No, nada, nada Por favor, decime que se quede ¿Pero cómo? ¿No te das cuenta que ya se fue? ¡Florencia! ¡Florencia, esperá! ¡Florencia! ¡Florencia! ¡Florencia, esperá! Escúchame, por lo menos explícame qué pasó Nene, ¿vos sos ciego? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Me deja tranquila, Sebastián ¿Pero por qué, Florencia? ¡Soltame! ¿Qué te agarró? ¿Qué me agarró? ¿Me estás cargando o me lo hiciste en serio vos? ¿Qué? ¿Por mi vieja? Ay, menos mal, Nene no se dio cuenta Sí, es por tu mamá Así que andate con ella y que te mira vos, lindo ¡Chau! ¡Florencia! Bueno, me voy ¿No es temprano? No Es el tiempo justo para ir caminando la disco Hoy tengo ganas de pasear un rato ¿Puedo poner música? Sí, Mica, como más Bueno Gracias, eh Acuerdos son acuerdos Bueno, suerte ¿Estamos solos? Solos, solos Y por mucho tiempo Al fin, mi amor Al fin ¿No quiso venir? ¿Cómo venir después de lo que le dijiste, mamá? Sí, yo no le dije nada ¿Ahora cuál es? Todo el mundo se la agarra con Florencia No, yo no me la agarré Simplemente es un comentario Bueno, para hacer ese comentario Cosete la boca ¡Seba! Sí, mamá Seba nada Después te llenás la boca Hablando de prejuicios y de racismo Bueno, yo no le dije nada malo ¿Cómo que no? La miraste con una cara como si te diera asco Pero no, Sebi, por favor ¿Pero qué no, mamá? La hiciste sentir una porquería a la erista La hiciste sentir una basura Pero no, Sebi, no Mamá, no me sigas negando Lo que acabo de ver Lo que acabo de escuchar ¿Qué pasa acá? Pasa que mi mamá La que siempre se llenó la boca Hablando en contra de la gente Que hace diferencias con la gente Acá de mandarse cualquiera ¿Cómo? No, yo te juro que no Yo simplemente la miré Sí, decíle cómo la miraste Y decíle lo que le dijiste Dale Decíle Le dije que no era igual A las otras amigas de Seba ¿Ves? Ahí tenés ¿Ves? Ay, Lía, por favor El chico trae una novia a casa Es que no quiso ofenderla Pero lo hiciste, mamá Lo hiciste Bueno, por favor, hijo Te pido que me perdones Yo, mira, en todo caso Decíle que venga Y si es necesario Me disculpo con ella Ya no se puede No se puede Pero a lo mejor Hoy me diga, Lía Basta, por favor Basta, ¿eh? A lo mejor vuelve No creo Y si llegas a ser así No sabes lo que soy capaz ¿Me escuchaste? Pero sé Día, Día Me parece mentira A mí también Tenía tantas ganas de estar con vos Y yo ¿Sabés cuántos minutos voy a hacer? ¿Sí? Un montón Sí, yo también ¿Qué pasa? La verdad es que me pone tan mal verlo así A mí también Aunque te haya cortado el rostro Sí, la verdad Después de la que te comiste No me importa Me da pena igual ¿Qué cuentan? Lo que contamos estos últimos días Si se sigue cerrando así Bueno, tampoco dejas que nadie lo ayude, ¿no? Sí, es difícil darle una mano Y para colmo no quiere ir a ningún lado Siempre está sola Aislado Sí, ni siquiera va a Pepi Es que no nos quiere ni ver ¿Seguirá con Florencia? Supongo que sí, ¿no? A ver si puedo ayudarte Ay, no, gracias Con el café es suficiente No, pero igual Me gustaría darte una manito No, ya casi termino, ¿eh? Está todo bien No mientas ¿Por qué? Con Sebastián las cosas cada vez están peor Sí, ya sé Desde que esa chica desapareció Sebastián está muy mal Y bueno Tiene su motivo, ¿no? Pero es que está muy solo Se queda todo el tiempo encerrado en el cuarto No lo llaman los compañeros del colegio Si sigue así se va a enfermar Tendría que estar más alegre Bueno, se supone que está enamorado, ¿no? Pero no es fácil estar enamorada e ir contra el mundo Sí, me lo mismo Pará, pará, Frankie Lo tuyo con Coti no tiene nada que ver con esto Nosotros a ustedes nos aceptamos de lo mejor Lástima que Coti todavía no lo aceptó, ¿no? ¿Te sentís culpable por lo que pasó con la chica? Mirá, no sé No me queda muy claro cómo fueron las cosas Porque a mí me parece que no fue para tanto Qué sé yo, fue un comentario, una mirada Sí, pero ¿sabes qué pasa, Lía? A veces hay que tener cuidado Hay gente que es más sensible que otra Sí, la verdad que nunca pensé que esa chica Lo iba a tomar así Ni que Seba se iba a poner de esta forma ¿Qué podríamos hacer para ayudar? No, mejor nada Pero a lo mejor Si yo hiciera algo para repararlo Mirá, yo creo que en estos casos es mejor no meterse Si se tienen que arreglar Se van a arreglar Así no, Gilay, se ordena mejor las sillas ¿Podés dejar de romper, Leré? Y si más que lo subo Dejame solo, eh Que me las arreglo mejor Los orgullosos siempre terminan perdiendo Prefiero perder por orgulloso Y no hacer el trabajo mil veces porque vos te metés ¿Qué es eso? ¿Estás mal? No exagerés, querés Hola Hola, 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 hola Mira, ¿lo podés hacer entender? A ver, ¿qué querés que le diga? Cualquier cosa Contéle que me deje tranquilo El que hincha es él Mirá las cosas que hay que escuchar Y lo banco Porque la vida nos dio un mismo padre ¿Podés bajar de ahí y ponerte a limpiar de una buena vez? Estoy repadrido, encima de esto es un embolido Bueno, y él se encarga de que esto sea peor en sí Bueno, se debe aburrir, pobre, ¿no? No sabés No, no le creas, Laura Pero créeme, por favor Si este nabo me hiciera la gama y me alquilás una película, bueno, pero ni eso ¿Dónde la querés ver, nene? Si acá no se puede ver Y me voy a casa A lo mejor es una buena idea Bueno, no sé, qué sé yo, háganlo Siempre pasándola bien No me gasté, Frankie, que para eso vos sos el mejor Bueno, si querés, te acompañé yo Sí, sí, dale Bueno, pero Laura, ¿qué vas a hacer? Lo voy a llevar al videoclub ¡Oh, le llevo, acá lo he hecho! Me voy con la mina y todo No hay que ir con esto al videoclub No, no, no hay drama, Rodrigo Vamos a estar ricos Sí, vamos Ya entendí cómo era ¿Qué? Quería jugar Juguemos A ver si esto se arregla de una vez No va a ser tan fácil Bueno, pero alguna vez esta mina tiene que cambiar Así que viniste a verme ¿Quién te dijo? Dale, Coti, si viniste acá Es para hablar con vos Bueno, te extrañaste Me aburro ¿Qué? Todo hay que explicarte, nene Es que me salí con cada cosa, Coti Bueno, está bien Entonces abrí bien las orejas Porque no pienso repetírtelo más Frankie, no estás haciendo nada ¿Cómo que no? Yo el otro día... Ay, no me lo recordes porque me pongo loca No, 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 loca, no, por favor Bueno, está bien Entonces escuchame y sobre todo movete ¿O haces algo de una vez para divertirme? O esto así no va más ¡Cantilada! ¡Cantilada! ¡Me robaron! ¡Cantilada! 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 ¡Cantilada!